Bueno, Nakamas, empezamos. ¿Cómo personaje? ¿Cuál te gusta más? ¿Os imagináis que empieza el capítulo? Joder. El vídeo directamente así, o sea, en plan, ni hola ni hostias. Pues no, no va a pasar. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo Elecciones de Nakamas. Ya sabéis, Nakamas, cómo funciona esta sección. Voy a Instagram, pongo una historia en la que me tenéis que dar a elegir entre dos cosas de una pieza y aquí, pues, el Tito Quinto elige algunas de ellas, las trae al videíto y, bueno, pues, elige, elige. Bueno, a ver, en realidad a veces no, pero bueno, es la gracia. Pero antes de empezar, Nakamasuelis, me gustaría, lo primero de todo, pediros que os suscribierais al canal si todavía no lo estáis, que yo quiero aquí seguir creciendo, obviamente. Quiero seguir para arriba, ¿no? Pues venga, Nakamas, porfa, venga, hombre, rellegos un poco, que no cuesta nada. Y segundo, Nakamas, debajo tenéis ahí la web y el Instagram de Quinto Clothing, los cuales, bueno, pues pronto se viene sudadera, pronto es pronto. O sea, posiblemente esta próxima semana ya venga el diseño de la sudadera y con él, pues, pues noticias. ¿Qué coño chirría tanto hay? Así que eso, ahí debajo tenéis todas las cositas, Nakamas, en la descripción. Una vez dicho esto, podemos empezacionar. El Sergio dice lo siguiente. ¿Como personaje cuál te gusta más, Zoro o Sanji? Bueno, yo voy a ser sincero, a mí, como personaje, me gusta más Sanji, me parece mucho más completo. ¿Qué pasa? Que soy un puto básico y soy un fanboy de Zoro, entonces, pues, Zoro es de mis personajes favoritos o incluso, diría, mi personaje favorito, pero eso no es porque me guste más como personaje, sino porque soy un puto simple. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en personajes, Sanji es posiblemente el Mugiwara, ya lo he dicho más de una vez, el Mugiwara más completo de todos, o sea, sirve dentro del barco como cocinero, en combate te sirve, es gracioso, es muy fuerte, es fiel a Luffy, o sea, lo tiene todo. Bueno, a ver, fiel a Luffy, a ver, Whole Cake justo me contradice un poco, pero bueno, que ya nos entendemos. Entonces, mi personaje favorito, Zoro, pero como personaje, ¿cuál me gusta más? Pues Sanji. No quiero. Pues nada, siguiente. ¿Matar a Sanks o a Monkey D. Dragon? Bueno, a ver, para esto yo creo que primero no tenemos que verlo por el lado dramático de ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, mi Sanks! ¡Ay, mi Dragon! Porque si es por ese lado yo creo que todo el mundo tiraremos más por ¡Ay, mi Sanks! Entonces salvaríamos a Sanks y mataríamos a Dragon, pero eso no puede ser así. Hay que pensar en cómo afectaría cada muerte a la historia, y en lo personal creo que a nivel de lo que queda por aportar en la serie, Dragon es bastante más importante. Dragon todavía tiene que mover todo el ejército revolucionario, seguramente en la guerra final de Luffy, la flota y demás contra el gobierno mundial es muy probable que los revolucionarios participen. Todavía tenemos que saber cosas del Reverie, donde seguro que Dragon ha tenido protagonismo. Sin embargo, Sanks es verdad que lucha mucho por la balanza del mundo yendo a hablar con el Gorosei. Aparece en Marineford para parar la guerra, salva a Luffy y es de hecho quien le da inicio a esa aventura por la piratería de Luffy. Obviamente los dos son muy importantes y hasta el momento Sanks lo ha sido más. ¿Qué es lo que pasa? Que mirando cara al futuro, ¿vale? Porque si lo matamos, pues no es para el pasado, es para el futuro. Creo que tiene más sentido que Sanks sea el que muera, pues como solemos comentar, o a manos de Kurohige o yo que sé, o de cualquier otra forma. La única que se me ocurre ahora mismo es a manos de Kurohige. Y es que de hecho muchos de nosotros ya le damos tarde o temprano por muerto a Sanks. Sin embargo a Dragon pues no necesariamente. También puede ser que en la guerra final muera, pero hasta entonces queda mucho. Y Sanks posiblemente muera antes de la guerra final. Entonces yo entre matar a Sanks o matar a Dragon, por todo lo que he explicado, mataría a Sanks. Porque Dragon todavía tiene bastante más que dar, mientras que Sanks puede ser que lo siguiente que vaya a dar es su muerte. Y con esa muerte pues cambios. ¿Que Big Mom deje de ser maltratado o que Robin deje de ser maltratado? Bueno, aquí, ¿vale? Vamos a aclarar. Con maltratado se refiere a maltratado por hora en el sentido del guión. Porque los dos están haciendo una puta mierda, ¿vale? No maltratada psicológicamente. Pues puede sonaros sorprendente, pero optaría más porque dejen de maltratar a Big Mom. Porque Robin tarde o temprano, es verdad que también me gustaría que tuviera más protagonismo. Pero tarde o temprano Robin va a acabar teniendo su protagonismo. Va a ser súper importante con el tema de los Poneglyphs, el siglo vacío. En la guerra final seguro que todos los Muigwaras tienen momentazos. Sin embargo a Big Mom, que hasta el día de hoy lo único que ha hecho ha sido decepcionar prácticamente. Se le está acabando el tiempo. A diferencia de Robin que tiene todo One Piece por delante. En Big Mom va a llegar un momento en el que se va a acabar su momento de gloria, entre comillas. Si no es en Wano, será en la isla Jojin, en el Bafo, donde sea. Pero se le va acabando el tiempo mucho más rápido que lo que se le acaba a Nico Robin. Entonces creo que Big Mom tiene que dejar de ser maltratada en este aspecto. Porque es que de hecho, lo que digo siempre, es un Yonko. O sea, tú piensas en Kaido, en Shirohige, en Kurohige o en Shanks. Y dices, joder, qué personajazos de lo mejorcito de One Piece. Y piensas en Big Mom y te quedas un poco a medias. Entonces entiendo, entre muchas comillas, porque no lo entiendo, pero veo más lógico. Que ahora pase un poco más de Nico Robin y más adelante le dé protagonismo a que pase ahora de Big Mom. Entonces yo me quedo con que deje de maltratar a Big Mom. Foxy villano final o la merda un pie a Ichiro Oda. Oda, ¿dónde estás? ¡Que te lo lamo todo! ¿Tener haki del rey en la vida real o tener el de armadura y observación juntos? ¡Fua! En la vida real, sin duda, haki de armadura y observación juntos. Es más, si me das a elegir entre el del rey o el de observación, en la vida real yo me quedo con el de observación bajo cualquier concepto. Porque no creo que en un mundo como el que estamos, que sí que hay violencia y tal y cual, pero tampoco estamos en un mundo de anime, ¿sabéis? Tener el haki de armadura o del rey, pues te haría poderoso, te haría importante, pero tampoco te va a llevar a ningún lado. Especialmente mega super grande, importante, en plan que vas a ser el dios del mundo. Sin embargo, con haki de observación, pues puedes, digamos, habituarte mejor a situaciones de este mundo. O sea, quiero decir, tal y como está estructurado ahora mismo el mundo, es mejor que tengas la capacidad de predecir cosas y de verlas venir antes que poder dar un puñetazo y reventar una casa. O estar paseando por la calle y hacer ¡Oh! y que se te caigan 50 de alrededor. Pues bueno, pues gracias o divertido, pues igual, pero tampoco te va a servir de mucho. ¿Zoro vs Shiryu de la lluvia o Sanji vs Shiryu? A ver, esta duda, pues viene a raíz de que ahora Shiryu tiene la fruta de la invisibilidad y entonces como Sanji tiene el traje del germa que le puede hacer invisible y tal, sería como o duelo de espadachines sanguinarios o duelo de gente invisible. Yo creo que se nos ha ido perfilando toda la tripulación de Kurohige para entender que Shiryu se va a enfrentar a Zoro. O sea, Shiryu es un gran espadachín, está loquísimo, supersanguinario, ex-alcaide de Impel Down. Creo que pega bastante más con Zoro, porque además si enfrentamos a Shiryu contra Sanji, Zoro no pega contra nadie. O sea, porque ninguno de los demás tiene espadas o un manejo increíble de espadas como lo tiene Zoro en proporciones muy guaras. Porque quiero decir, la fite, pues sí que usa espada, pero es que seguramente la fite se enfrenta a Brook. Entonces yo me quedo con Zoro vs Shiryu. ¿Que en cuando aparezca Katakuri o que aparezca Doffin? Pues mira, esta pregunta me parece muy interesante porque son dos personajes que amo, que adoro. Los dos me encantan y me parece de los mejores antagonistas que ha tenido Luffy enfrente junto a Rob Luchi. Y es más, a niveles individuales, aunque ame a Katakuri, me gusta muchísimo más Doflamingo. O sea, Doflamingo me parece que cada vez que aparece en pantalla o en viñetas, nos quedamos todos como ¡Cuidado con Doflamingo que va a hablar! ¡Callaros todo el mundo! ¡Seguro que dice algo interesante! Y a niveles generales de la serie, me gustaría más que reapareciese Doflamingo antes que Katakuri. Pero en Wano es diferente. Yo en Wano veo mejor a Katakuri por un motivo muy sencillo. Doflamingo en Wano, a ver, obviamente sería importante y haría muchas cosas, pero no alcanza el nivel al que estamos ya llegando a lo más alto de Wano. O sea, quiere decir, Kaido se merienda a Doflamingo, Big Mom se merienda a Doflamingo, Luffy se merendaría ahora a Doflamingo. Las calamidades andarían ahí, hay algunas sí, otras no. Sin embargo, Katakuri es la calamidad más fuerte de Big Mom. Sería mucho más interesante que apareciese, que pudiese enfrentarse a King, al propio Zoro, otra vez a Luffy, a saber. O más aún, o sea, más interesante aún, aparecer como aliado. Y además tendría más sentido que apareciera Katakuri por un motivo muy sencillo. Doflamingo todavía está encerrado en Impel Down y Big Mom está en Wano. Que aparezca su primera calamidad, su primer comandante, perdón, comandante, no calamidad, aparezca en Wano tendría bastante más sentido. Entonces yo, si la pregunta es en Wano, me quedo con Katakuri. Ahora, en cualquier otro momento de la serie, Doflamingo. Figuras o tatuajes de One Piece. Esta, esta para mí, para mí es complicada, porque ya sabéis que, bueno, esto no es de One Piece, pero bueno, que soy un fricazo y todo este brazo va a estar entero de One Piece. Me lo pones chungo porque, claro, luego también miras para atrás y, bueno, problemas. Pero fíjate que yo creo que me quedaría con las figuras, ¿vale? O sea, los tatuajes, obviamente, me encanta llenarme el brazo de tatuajes de One Piece y más que me voy a llenar. Pero creo que si tengo que quedarme con un hobby entre los tatuajes y las figuras, me quedo con las figuras porque, aunque los tatuajes también vayan a ser para toda la vida, yo las figuras, aquí donde las veis de un fan de One Piece y más, yo es que me veo con 40, con 50 años, en mi casita, donde una habitación va a ser el santuario. O sea, y donde, si el dinero me lo permite, lo primerísimo que voy a tener en ese santuario va a ser la estatua resina 1-1, escala 1-1 de Luffy, es decir, un Luffy a tamaño real de resina que creo que ahora vale 3.500 euros, no estoy seguro. Pero bueno, entonces, si en ese momento tengo el dinero para mantener la casa, mantenerme a mí, a mi familia y a ese Luffy, va a caer. Entonces, yo en lo personal, entre figuras o tatuajes, me quedo con figuras. ¿Tener una fruta aleatoria cada día o poder elegir cuál tener solo una vez? Esta sería divertido, ¿no? En plan, pues como, no me acuerdo cómo se llama la serie, pero bueno, había una serie en la que se despertaba y cada día era una cosa diferente, no me acuerdo, Tintín no, Tintín no, Tintín no, Martín Martín puede ser, bueno, da igual. La cosa, estaría guay, ¿no? En plan, ¿qué tendré hoy? Y de repente haces de gozar, upa, y por ponerte una piedra o una hoja en la cabeza, pues te vistes de ropa diferente. Pues bueno, pues decepción de día, pero al día siguiente estarás manejando a la gente con hilos. Eso puede molar. Sin embargo, creo que preferiría elegir una fruta. Porque imagínate la decepción de que de repente un día te toca la Ope Openomy, por ejemplo, y es el gran día. Estás disfrutándolo a muerte ahí cambiando las cabezas de la gente, no sé qué, tal cual, y dices, joder, me quedaría con esta fruta toda mi vida. Pero no, al día siguiente ya tienes, pues yo qué sé, la de pica y te devuelves piedra y ya. Entonces creo que eso lo que haría sería generar deseos de frutas que nunca más vas a volver a tener. Sin embargo, si ya eres consciente de que quieres una fruta, eliges esa y no se te va a generar el deseo de tener otras porque no has vivido el hecho de tener esas otras. Sin embargo, tú vas a estar muy feliz con esa fruta porque tú la has elegido y la vas a tener siempre y ya estás tan tranquilamente, sin poder nadar. Así que sí, me quedaría con elegir una fruta, aunque admito que lo otro sería divertido. ¿Merry o Sunny? Esta también es dura, esta es como elegir entre tus dos hijos, ¿no? Pero en lo personal me quedo con el Sunny porque, a ver, el Merry tenemos que verlo más bien. Es verdad que ha vivido aventuras con nosotros, que ha habido lo del Club Bauterman, por ejemplo, el espíritu del Merry, el funeral, o sea, momentazos que han hecho que tengamos muchísimo cariño a un puto trozo de madera. Pero creo que el Sunny realmente está yendo más allá, además de porque, obviamente, objetivamente hablando, es un mejor barco, ¿vale? Pero eso tampoco vamos a entrar en eso, me parece, sin más. A diferencia del Merry, que fue como un barco momentáneo, entre comillas, hasta que hizo crack y ya está, el Sunny tiene mucho más trasfondo detrás. O sea, sabemos que en One Piece estamos hablando todo el día, sobre todo ahora en Wano y con los Minx y demás, del amanecer del nuevo mundo, el sol que traerá el amanecer y no sé qué, no sé cuál, todas estas teorías, ¿no? Que, bueno, no son teorías, cosas que se nos comentan del clan Kozuki y demás. Y da la casualidad, de repente, de que la persona que va a traer el sol al mundo, el amanecer al mundo, Monkey de Luffy, está siendo llevado en un barco que se llama el Zousan Sunny, los mil soleados. O sea, casualidad no es. Entonces entiendo que el Sunny tiene un trasfondo bastante más poderoso del que tiene el Merry. Y entonces para mí, ya sabéis que me quedo mucho con los trasfondos, los simbolismos y las cosas así bonitas de One Piece. Así que me quedo con el Zan. Enfrentarte a Calle de Big Momo, a los tres almirantes, más Sengoku y Gar. ¿Qué más da? Si voy a morir igual, igual. Y nada más, Nakamasuelis. Hasta aquí llegaría este Elecciones de Nakamas. Espero que os haya gustado el videíto. Si es así, regaladme un likecito y como os he dicho al principio del vídeo, suscribíos, Nakamas, si todavía no lo estáis, que hay que seguir creciendo. Muchísimas gracias por todo, Nakamas. Como os he dicho también al principio, Quinto Clothing, ¿vale? Seguid el Instagram, porfa, que lo tenéis ahí debajo. Y echad un ojito a la web, que se vienen cosas guapas. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!